La desaparición forzada compromete al Estado mexicano desde el 9 de noviembre del 2002 al entrar en vigor la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. El artículo 215 del Código Penal Federal determina que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. Desde el 27 de septiembre, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa denunciaron que 58 de sus compañeros se encontraban desaparecidos, señalando que tenían indicios de que algunos normalistas se encuentran retenidos en el cuartel del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala. Siete días después, el 4 de octubre, la PGR a través de la SUEDO anuncia la atracción de la investigación, el 6 de octubre, en conferencia de prensa Murillo Karam, informa que se trasladará a Iguala Guerrero con el jefe de la Agencia de Investigación Criminal para encabezar personalmente las indagatorias y esclarecer el caso de los normalistas desaparecidos. A 39 días no hay respuesta, existe un silencio que delata cómplices, encubrimiento. El informe parcial que hoy se presenta, si bien no es conclusivo, sí es necesario atender omisiones graves en la investigación de la verdad. Se omite la información relativa a las fosas clandestinas con cuerpos humanos. Una, cuatro, cinco, nueve, doce, quince, diecinueve. ¿Cuántas fosas? ¿Cuántos muertos? ¿A quién se encubre? ¿Desconocemos cuántas mexicanas y mexicanos que tienen derecho a su identificación y consecuente investigación de los criminales responsables? ¿En qué otros municipios del Estado de Guerrero se han localizado fosas clandestinas? ¿Basta la licencia de Aguirre al gobierno del Estado? ¿Se ha iniciado la investigación de sus omisiones y complicidades? ¿Quiénes más están implicados? La Secretaría de Justicia, de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría de Justicia del mismo Estado de Guerrero, la Policía Federal, el CISEN, el Ejército a través del 27 Batallón de Iguala, que se encuentra a poco más de un kilómetro del lugar de los hechos, el procurador Murillo Karam, que conoció de hechos del crimen organizado, del cual ahora el detenido es parte, ¿a quién se encubre? Las complicidades no garantizan la vida de los 43 normalistas desaparecidos, la salud de los heridos y la vida de los asesinados a mansalva y a levocía. Fue un crimen de Estado, se grita en las calles, ¿quiénes son los responsables? Ahora se pretende que para evitar hechos como los sucedidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, se anuncia un pacto por la seguridad. ¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto por la seguridad cuando el que lo convoca ha sido omiso en cumplir con sus obligaciones legales en su calidad de presidente del Sistema Nacional de Seguridad? ¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto por la seguridad cuando se ha tolerado la complicidad a un procurador que desconoció e ignoró un clamor de justicia de las víctimas del hoy detenido expresidente municipal de Iguala? ¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto de seguridad cuando la comandancia del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con su aparente omisión, se asocia al crimen organizado? ¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto por la seguridad cuando los partidos políticos representados en el Congreso del Estado de Guerrero guardaron silencio cuando se clamó el desafuero de José Luis Abarca Velásquez por las víctimas de Unidad Popular de Iguala? Esta Cámara de Diputados no puede ser cómplice del crimen de Estado. Aún puede actuar con la verdad, con la justicia tan negada a miles de víctimas de la delincuencia organizada que impera en el sistema político y judicial de este país. Escuchen a los jóvenes, escuchen a los familiares de las víctimas que en nueva cuenta tienen que salir a protestar a las calles. Lo harán mañana 5 de noviembre en esta ciudad. Por mi parte, aquí estoy tratando de ser voz de todos estos ciudadanos, tratando de que ustedes reflexionen y de verdad busquemos la verdad. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. No puede ser posible que sigamos siendo misos. Concluyo, presidente, a tengraves hechos. Gracias, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Para fijar la postura del Grupo...